Bebiendo un poco de trago fino, en una noche nos conocimos Fui por la nota más que nos desvestimos, no recuerdo ni lo que hicimos Solo supe que nos comimos, en lo oscuro más no nos vimos De lo poco que hablamos todo lo olvido, hasta su nombre y apellido No me acuerdo, no sé bien lo que pasó, solo sé que contigo me fui y nunca se planeó Porque bebiendo estábamos, sé que tal vez fue un error Tu nombre se me olvidó, si me pasé no era yo Nos enredamos sin decirnos hola, la disco llena y tú estabas tan sola Teníamos champaña y dos blones de mora, la baby a fuego nos fuimos mil por hora Me agarró de la mano y la puso en su cintura, después la hice mía bailando en la oscura Pa' mí un 10 de 10, en verdad que estás dura, pero no hay amor, solo fue una aventura Y te dejé par de chavos pa' la uña y el pelo, pa' que vuelvas contenta si algún día nos vemos Estábamos en la cama y la ropa en el suelo, la nota en su punto y te sube hasta el cielo Recuerdo que te como y me tengo hasta salo, todo el que no la conoce piensa que es modelo Muy mal nos portamos y la pasamos bueno, la cartera llena y el whisky sin hielo No me acuerdo, no sé bien lo que pasó, solo sé que contigo me fui y nunca se planeó Porque bebiendo estábamos, sé que tal vez fue un error Tu nombre se me olvidó, si me pasé no era yo Él en la noche anterior, ese no era yo, cuando me desperté, vi tu ropa interior Diablo que confusión, fue el agua y con alcohol, estábamos bien high Y usted cooperó, me dije pa' dónde va, montate en la mesa Yo tiré el anzuelo y caíte en mi red En la cama en el piso, entre cuatro paredes, sé que estaba duro, hay level de level En la cama te destaca, ya por ahí tienes fama de ser tremenda satán De ti a un angelito de anoche me era diabla Cuando tú bailas el culito me habla, a mí me habla Yo sé que te gustó, como te di, el número me pediste y no te lo di Lo que pasó ya pasó y aquí no hay repeat Si te preguntan por mí, dile que me fui Yo sé que te gustó, como te di, el número me pediste y no te lo di Lo que pasó ya pasó y aquí no hay repeat Si me preguntan por ti, no te conocí No me acuerdo, no sé bien lo que pasó Solo sé que contigo me fui y nunca se planeó Porque bebiendo estábamos Sé que tal vez fue un error Tu nombre se me olvidó Pero qué chinguitazos Al Gigi con el Jaya, ma Esteñaste, baby J.F. Este es el J.F. Carmelo Díselo, Carmelo Real Gonzalo Díselo, que se bailan por la orilla Que se paren de la silla Banda, baby, mami Díselo, Panda By Loyal Team Loyal 2 de 3 record Loyal Team Dime, Los Angeles Jota Rocha Tvb Ok J.F. El Gigi con el Jaya, ma El Gigi con el Jaya, ma El Gigi con el Jaya, ma